Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a The Hamulai, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gato con Superhéroe y hoy vamos a jugar a Kit de Boody. Intentaré salvar a mi mejor amigo Boody de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán, le salvaré. ¡Vamos Plopi, tenemos que salvar a Boody, salvaremos a Boody, vamos! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay y hoy salvaremos a Boody de la muerte. ¡Ese payaso queda acabando a Boody! ¡Tenemos que ayudar al Gato con el salvado! ¡Vamos Boody, tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta, un poquito más, ya queda poco! ¡Cómo está su creta Boody, pobre Boody, pobre Boody, aguanta Boody, aguanta! ¡No puede ser! ¡Ese payaso ha salido de la caja y se ha comido la cabeza de Boody! ¡Ay, Dios mío! ¡No te metas ahí, Boody! ¡No te metas ahí! ¡Te van a hacer felitas, Boody! ¡Te van a hacer felitas dentro de ese animal! ¡No, no, 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 no! ¡No te metas ahí, Boody! ¡Están haciendo ceniza! ¡Ayuda, no, no! ¡Ayuda, no, no! ¡Ayuda, no, 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 no! ¡Ayuda, no, no! ¡Ayuda, no, no, no! ¡Ayudas! ¡Pero, ayudas! ¡Budy, salganle, por favor! ¡Por favor! ¡No, Dios mío! ¡Una ojera! ¡Ay, ay, ay! ¡Se están saliendo chispas! ¡Van a quemar a Budy vivo! ¡No, no! ¡Se están quemando a Budy vivo! ¡Dios mío! ¡Lad ahí, Budy! ¡Lad ahí! ¡Oh, no, no! ¡I'm burning! ¡Budy se está quemando! ¡Se está quemando, Budy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es una marioneta! ¡Es el peón de Budy! ¡Yo que tú no me atacaría ahí, Budy! ¡Esto huele muy mal! ¡Te va a golpear! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Budy está en problemas! ¡Tenemos que salvarnos! ¡Sálvate, Budy! ¡Escapa! ¡Escapa, Budy! ¡Los malvados quieren matar a Budy! ¡Pero Budy está resistiendo! ¡Yo no me acercaría ahí, Budy! ¡No te acerques a esa marioneta! ¡No te acerques! ¡Te puede traer una maldición! ¡Ay, ay, ay! ¡Fijaos! ¡Se está despedazando, Budy! ¡No! ¡Se está despedazando, Budy! ¡No lo dije! ¡Está perdiendo sus extremidades! ¡Ha perdido un frato y ha perdido la cabeza! ¡Budy! ¡Ha perdido todas las partes del cuerpo! ¡No, no! ¡Eso no! ¡Budy! ¡Escúchame! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Eres un superhéroe! ¡Ya quedamos, Budy! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Salvemos de esta! ¡Es el cuadro de un pirata malvado! ¡No puede ser! ¡No puede ser lo que estoy viendo! ¡Budy se ha convertido en vampiros! ¡Los vampiros no pueden ser el sol! ¡Cuidado, Budy! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Budy! ¡Budy! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Que no te pongas al sol! ¡Que ahora eres un vampiro! ¡Madre mía! ¡Va a morir! ¡Va a morir, Budy! ¡Sálvate! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Deja a Budy tranquilo! ¡¿Pero qué os ha hecho?! ¡El camino y el buenísimo! ¡No cantes! ¡Para dejarla vivir! ¡Madre mía! ¡Están cayendo jamones en la cabeza de Budy! ¡Son puños! ¡Le va a frotar la cabeza! ¡Madre mía! ¡Le está cayendo de todo a Budy! ¡Qué cabezón! ¡Está aguantando con la cabeza, chicos! ¡No se le pasa nada porque no te hagan cabeza, Budy! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que le está golpeando! ¡Le están haciendo mucho daño! ¡Le han puesto un acoporado! ¡Oh, no! ¡Budy está en problemas! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Sálvate, Budy! ¡Escapa! ¡Escapa, Budy! ¡No pongas cosas que no son tuyas, Budy! ¡Eso es un extraño! ¡No pongas esa cometa! ¡Que ahora qué hacen! ¡Te vas a golpear, Budy! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa cometa está volando y está acabando con Budy! ¡Se está golpeando! ¡No se va a caer! ¡Te lo dije, Budy! ¡Te lo dije! ¡No te fíes! ¡Lo he cogido de la cometa y no puedes quitarla! ¡Aquí hay mucha agua! ¡Esto pinta muy mal! ¡Esto pinta muy mal! ¡Toma! ¡Es una pastilla de goma! ¡Budy aguanta todos los golpes! ¡Nunca va a ir a poner nadie con él! ¡Es el mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa lancha! ¡Cuidado tiene botón, Budy! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Le está golpeando! ¡Le ha golpeado la oreja! ¡No! ¡Budy ha explotado el mazo! ¡No te metas ahí, Budy! ¡No te metas ahí! ¡Que eso es una máquina malvada! ¡Madre mía! ¡Lo que debe estar sufriendo Budy ahí dentro! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡No, por favor, Budy! ¡No! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No te lo que sea papá! ¡Por favor! ¡No! ¡Budy ha quedado calcinado! ¡Está totalmente en llama! ¡Madre mía! ¡Necesitamos un extintor para Budy! ¡Está totalmente calcinado! ¡No! ¡La se ha borrado! ¡La se ha borrado! ¡Dios mío! ¡No! ¡Acaba con Budy! ¡Dios mío! ¡No! ¡No puede ser! ¡Budy está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no puedan te quedarse misiles! ¡Ay, Dios mío! ¡Golte! ¡Y vos golte! ¡Budy, por favor! ¡Azalos! ¡Sale de ahí, Budy! ¡Sale de ahí, Budy! ¡Sale de ahí, Budy! ¡Sale de ahí, Budy! ¡Ay, ay, ay! ¡Que le va a frotar la cabeza! ¡Le está a frotar la cabeza, Budy! ¡Le va a frotar! ¡Le va a frotar la cabeza! ¡Lo haovan la cabeza! ¡Eva! ¡Lo ha flotado la cabeza como un globo! ¡Lo haauxofo la cabeza! ¡Bubbie! ¡Escúchame! ¡Aunque no me oigas! ¡Vamos a salvarte! ¡Lo vamos a no seguir! ¡Bubbie! ¡Aguanta! 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 ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Es el toro mecánico! ¡Bubbie no puede parar! ¡Está ahí! ¡Está moviado! ¡Dios mío! ¡Se va a marear la bombita! ¡Bubbie, no! ¡Está en ese toro mecánico! ¡Bubbie! ¡Sál de ahí, por Dios! ¡Sál de ahí! ¡Escapa! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Budbie! ¡No puede escapar! ¡Está enojado! ¡Budbie, escapa! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Y ahora para ti! ¡Pero que hay un 4x4 encima! ¡Dios mío! ¡Y ahora que hay un 4x4 encima! ¡Dios mío! ¡Pero bueno, Budbie! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo va a aplastar! ¡Lo va a aplastar! ¡No va a aguantar! ¡La cata puta! ¡No! ¡La cata puta de la tierra! ¡No! ¡Que le va a caer en el piso! ¡Budbie, salvate! ¡Budbie, salvate! ¡Budbie, salvate! ¡Budbie, salvate! ¡Budbie, salvate! ¡Budbie, salvate! ¡Budbie, hazme el favor! ¡Cuidado con las piedras, Budbie! ¡Cuidado con las piedras! ¡Escapa! ¡Ay, no! ¡Ya ha caído toda la cabeza la piedra! ¡Dios mío! ¡Qué golpes ha llevado Woody! ¡Puedes estar sufriendo mucho! ¡Vamos Woody! ¡Tú lo puedes conseguir! ¡Tienes que aguantar estas paves y ganarás! ¡Eres el mejor Woody! ¡Eres el mejor! ¡Puedes superar todo! ¡Puedes superar todos los desafíos! ¡Lo vas a conseguir Woody! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido salvar a Woody! ¡Toma Geroma! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a Woody de las temibles máquinas! ¡No has podido con él! ¡Woody sigue con vida! ¡Sí! Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Woody de las temibles máquinas no olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Gatito ¡Te mando un besito! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wo, wo, 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 wo! ¡Suscríbete!